Hola a todos, bueno el día de hoy el video va a tratar de las lentes fotólicas que he pedido por internet me acaba de llegar el paquete, me ha venido así un sobrecito de papel sellado bueno el contenido es el siguiente solamente esto, yo me pedí un hidrocor con mi medida uno envuelto con este papelito, un cupón del 10% de descuento para la siguiente compra y la orden, el precio y la medida también, acá está la medida y mi información a mi me costó todo, me costó 74.51 que más, a ver, nada, aquí solamente la medida está ahí y bueno, esto no se ve adentro viene con ese plastiquito que hice su fotólica para poner los lentes de contacto viene con un pequeño guía de instrucción diferentes idiomas y aquí son los lentes y dice así y el otro es el color que me pedí es ocre le dejo la medida, 0.50 que bueno, nada, voy a abrirlo de alguna manera porque no se ve tan fácil de abrir compré esto en el supermercado que es el líquido que limpia y desinfecta a los lentes de contacto bueno, la marca es Optifree y viene de regalo también con un portal y un poco de contacto bueno, es la primera vez que voy a usar esto así que vamos a ver qué posición entonces ya abrí uno les quiero enseñar cómo abrir cómo se abre el otro entonces acá viene así, ¿verdad? sellado y acá hay una flechita entonces lo que van a hacer es poner la tijera, lapicero lo que quieran aquí lo presionan y entonces van pelando para arriba se pela todo y se saca y entonces van a encontrar como una tapita de jebe ok, entonces ya los saqué de sus rasquitos los he lavado es bueno lavarlos porque el líquido que tienen es muy fuerte para ponerlos directamente a los ojos los lavé los puse ya en el estuche les voy a enseñar son bien transparentes cuando los estaba lavando los puse en mis manos y casi no se veían si quieren tengan cuidado porque lo puedan botar a ver no sé si lo pueden ver déjenme les hago un close up entonces tengo que acordarme cuál es el de la derecha y el de la izquierda ustedes también entonces acá me viene la D yo le he puesto D de derecha y el verde es de izquierda así que vamos uno a la vez vamos a empezar con el de la derecha a ver si lo pueden ver está ahí es bien transparente entonces me lo voy a colocar hace mucho tiempo que no me pongo lentes de contacto y obviamente cuando se les pone manos súper súper excelentes ahorita un poquito de molestia este es el ocre como se llama solamente ocre se llama así ese es mi ojo derecho del ocre la verdad es que bueno todavía siento un poco de incomodidad escuché que estos estos lentes de contacto son los más cómodos que no lo sientes y naturales pero la verdad es que yo veo que se nota mucho que son lentes de contacto no se ve muy natural que digamos así que bueno piénsenlo si se lo quieren comprar voy a poner el otro voy a recalcar el color de mis ojos que son bastante oscuros son café y bueno así es como se ve el color café de mis ojos con el color ocre ya me puse el otro es así como queda ahora todavía un poco de incomodidad en este ya estoy mejor el de acá me lo acabo de poner así que tengo un poco de incomodidad tiene mi medida así que sí veo muy bien veo muy bien definitivamente no me lo pondría tan al diario como para ir a trabajar y estas cosas porque me parece que son muy se ven muy artificiales en mí y bueno espero que este video les sirva de ayuda y no se olviden de darme un like besitos no se olviden y no se olviden de la canción Gracias.